¡Suscríbete! ¡Vale, entonces... ¡47 niveles! ¡Uh! ¡De locos! Pegastrus Volador ¡Bua, bua, bua! ¡Que flipas esto, eh! ¡142, tú! ¡Uh! ¡De locos! ¡De locos! Vale, ahora va un pelín mejor Sí, sí, ya, ya Sé que tengo que poner la cámara ¡Madre mía! ¡Eh, eh! ¡Que ataca! ¡No, me lo crees eso! ¡Eh, eh! ¡Que me roba! ¿El qué? ¡Ese bicho roba! ¡Ah, hostia! Eso está... Pensaba que era un... No puedo mover ¿Qué me pasa? Tienes mucho peso Ah, no, ahora está un poco guía Sí, estoy un poquillo... XD Bueno, espérate Que la gaza aquí ¿Cómo que has tirado el arma? Me ha quitado el arco ¡Hijo de puta! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Acaba con ese perro! ¡Acaba con él! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, pega estrupulador! ¡Madre mía! Me ha quitado el puto arco, tío ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Ven aquí! ¡Me ha ganado a tus putos! ¿Esto recupero, gente? ¿Lo que me quite? ¿Si no? Uf, te intenta yo Eh, te lo das, ¿y lo vas a hacer un inútil? ¿O vas a puto a pegarle a ese? ¡Vaya, suda de pájaro, tío! ¡Prrr! Mira el otro No, no, creo que raro Pero no lo quiero tocar Porque me da muchísimo miedo que... Ah, me ha desarmado No, me la ha quitado No, me la ha quitado Si... Ha puesto que me la ha quitado Dice que las armas Solo las tiran Ah, las tiran Sí Tengo que encuentro el puto arco, a ver Está ahí ¿Dónde? Ahí arriba todavía Digo el arco Sigue robando cosas Madre mía, yo buscando el arco y... A ver que te he parido Toma Joder, evidentemente estoy hablando del bicho Bueno, dice... Está ahí, digo Y yo buscando el arco y digo Madre mía, el lagazo, tío No, tío Estoy como súper rara, ¿eh? O sea, me va... Me va rarísimo Voy a volver a bajarlo, ¿eh? Aunque me crase Ay, Dios mío Ah, pues no me ha gracia Me pego a mi... Pegar estos voladores es inútil, ¿eh? Tiene muy poca movilidad, tío Es que lo noto raro porque lo veo súper feo el juego ahora Sí, pero créate que otra vez te roba Te has robado algo, tú Yo no llevo nada Cuando tú seas largo te has robado, algo te has robado Yo voy con toda la malicia Bueno, pues a ver, ya tengo el pegado estos voladores Voy a hacerme la puta montura Bueno, de hecho me hay... Puto... No, no, no ¿Tienes arco, Kirsa? Eh, sí, por... Eh, ¿para qué matas al puto gavioto este, los huevos? Pero para eso hay que irse Está en el suelo Pues espérate Eh, pues vamos a encontrar por aquí mi esto Mi arco Tú que tienes gráficos ahí, más pochillos Más pochillos Pues entonces si los tengo pochillos no los voy a ver Sí, si tienes pocho no se ve nada del suelo Claro Por eso No se ve la hierba ni esas cosas Ah, pues no No sé ni dónde estaba A ver cómo te lo quito Yo tampoco estaba Yo tampoco eso no estaba, tío Pues otra vez para la base hacer un puto arco Me roba la valla roja Me roba 160, tú ¿Eres capaz de darle con el arco? No, toma Ah, gracias Por eso Llevo media hora ahí mirándome Digo, no sé si va a ayudar o... Porque estoy intentando aclararme con las cosas Relájate Tonto Arco al suelo Ah, que tenías pescado cocinado, tú Un Tommy, coño No, pero, ven aquí Chufale, chufale Vale Entre el tema es la gelema que lo parió Sí Toma qué Mira, no sé si al mío o al otro o a qué Tía, es que va a comer Me voy a quitar la puta La sacudida esta no vea Es que la sacudida yo se la he intentado quitar como 80 veces Y no ha habido manera, eh Qué horrible Yo la quito al precio A ver, ahora También te digo, tu animal es un poco inútil Uy, tanto Le voy a venir ahí dando vueltas, tío Para estar acompañándole No, espera que me ropa en la puta cara Le he quitado el cabecito de la cámara Le he quitado lo de la animación cuerpo a cuerpo Lo peor es que esto no estoy pegando, de verdad Sí Pero ya no sé qué hacer La verdad Para que no se mueva tanto Es que no lo entiendo Vale, ahora sí, gracias Puta madre Nivel 130 El pedazo de asqueroso este Te voy a reventar a los Belfo Eh, ¿qué es eso ahora? Joder Me ha guantado, ha pegado, tú Vale, a ver ¿Ha hecho bueno, me merezco? No No vaya tela A ver Montura Petera Lingote de metal Pues muy bien, ¿no? Bueno, vamos a llevar este para la base Este me imagino que es Velocidad Ah, velocidad no se puede No Pues entonces Vale Pues vamos a base Dejamos al tonto este Y eso Hay otro aquí, tú Hacemos arco Nos apropisionamos Y todas esas vainas Es que vaya Vaya de la absurda El petrodáctilo, tío Y como no da el coñazo El petrodáctilo este Ahí está el tío, ¿eh? Siguiendo meto el dato Allí, perdón Tiene mucho que la velocidad Deja al Velo de Arones Y se lo puede subir Pues no sé Yo jugué hace cinco años O así O algo menos Y pues eso Y tampoco jugué muy en serio O sea, lo probé Tuve mi De hecho tuve una miniserie En YouTube Con mis vainas Tengo aquí agua Y no bebo, ¿eh? Vale ¡Olé, olé! ¡Olé! ¡Mira qué felicidad! Y tanto ¡Ni! 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 ¿Cómo puedo hacer que suba de level? Eh... Dándole a la F Accedes a su inventario No, pero se le gire... Para que suba más level Del que tiene ahora Pues... Pues... Estaba mirando cosas con él En plan... No estando subida Y atacando... Bichos O... ¿Es mi puto de gracia Lo su normal o qué? Ah, mira dónde está, tío Me estaba siguiendo todo el puto radio Así que hay que enganchar el su normal ¡Ven aquí, hombre! Vaya gente estilipada ya ¡Ven aquí, hombre! ¡Ven aquí, hombre! ¿Dónde está? ¿Se ha perdido? ¿Aportamiento? ¿Qué hago para que se quede quieto? ¿Se hace... ¿Se hace algo en el que se quede quieto? ¿Va aterrizado o se va a quedar haciendo el su normal? Ah, va a aterrizado Vale, vale Ok, ok ¡Uh! Dile que crafteo una montura Y te la... Dile que te crafteo una montura Y dile a los materiales Si lo que no tengo son materiales, gente Si la montura la puedo hacer Si la montura la puedo hacer ¿No tengo los materiales? ¿Sabes? Montura Esta Claro, pues no Una larga Tienes que ser una larga Nomás, se me muere, tío Esta De... no Bueno, la puedo hacer, ¿vale? Pone por aquí Ah, no, es de 28 Ah, bueno Paso Si, lo que no tengo es la mera de esta ¿Por qué me va el caballo tan lento? Puede ser... Uy Puede ser por tu peso Y que él tenga poco Sí, de hecho Está casi al tope el caballo De peso Nada ¿Qué coñecito? Necesito un ataque O sea, un carnívoro, gente Quiero un carnívoro ya, tío Vamos a coger esto Esto Se ha vuelto el sonido ¿Qué coño pasa? ¿Fibra? ¿Le falta esto? Pico Paja Vaya por Dios La puta paja La paja Siendo siempre el problema, tío No hay paja, en serio Qué pereza me da este juego con eso, tío Son mil cosas Bueno, a mí me da pereza Porque tengo Bueno, porque estoy en mi casa Y por muchas vainas más Pero bueno Dividir Todo Ah, no, divide todo, no La he liado, tío ¿Qué cago? Eh, a la T ¿Te voy a dar así ahora todo? O ahora va petado, ¿no? Sí ¿Y qué puedo hacer para meter los dos juntos, tío? No La he liado, tío Teris ¿Qué son Teris? Tío, qué pereza esto, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que se junte otra vez, tío? Los observadores son súper complicados de amastrarlos ¿Por qué? Qué pereza ¿Alao? No, pero a la tiro, tío Pues sí, tiene razón Muy fácil, gracias Tirar todo Y lo tiramos Ah, sí, sí Gracias Muchas gracias Ahí está Gracias, titán Esto todo aquí Nada, vamos a irnos Vale Tengo un montón de carne, también te digo Doscientos no sé cuántos mil millones ¿No puedo transferir esto? Mierda, la he tirado ¿Por qué no me vas a transferirlo? ¿No tiene espacio? Ah, son quince huecos Vale, vale, lo entiendo Son solo quince huecos Vale, vale Osqui, dosqui Y pelaje también tengo un porrón Okidoki Dos mil de piel, pues También lo queda aquí También lo queda aquí Bueno, bueno, bueno A ver si podemos estaquearlo No, no puedo estaquearlo Bueno, vamos Ah, let's go Bueno, ¿quieres salir a tomar por...? A ver Hola, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está? Ah, está muy bien Hola Hola, ¿qué estás haciendo? Que estaba poniendo gráficos Ah, vale Que es que me decían que se me seguía viendo mal y tal Vale, vale Ya está ¿Qué podemos hacer? Ya tengo todo como tiene que estar Vale No tengo que pararme más Es que de verdad era horrible Pues vámonos Vamos a donde estaba el tiro de ácido, ¿vale? Que queda allí el dinosaurio Vale, dame un segundito Voy a dejar esto aquí La carne cruda la voy a poner a cocinar Te espera allí, ¿vale? Donde te era Vale Joder, gente Es que se me ha olvidado Se me ha olvidado el puto dinosaurio, tío Que te digo Que el tema es este Que yo no he hecho ninguna casa Así que me haré yo mi propia casa Y me pondré mis cosas O sea, porque a mí, te digo Me gusta siempre organizar yo todas las cosas ¿Sabes? Todas las mierdas El dinosaurio no estaba aquí El Triceratops ¿Dónde está mi dinosaurio, gente? ¿Dónde está mi Triceratops? Joder, que estaba aquí De hecho, te lo das, te lo lo crafté O sea, lo también hay aquí Ah, ¿es este? Es este Ojo macho Triceratops Estaba solito, coño Ed Dice, los Teris Son uno de los mejores Sinos para farmear Farmea piel, madera, fibra, vallas Y hace un buen daño Pues mira Energía le meto a esto Energía Y peso Vale ¿Ya está a tope de vida? Está a tope de vida Eso bonito Vamos a meterle este Este No te voy a engañar No me acuerdo dónde estábamos Bueno, creo que sí Pero no sé Tira para el sur No Para el sur no Para el norte Es que para el sur estoy yendo yo De hecho, estoy de frente a la casa De la cueva Al norte Estoy delante de la cueva De la nuestra Ah, pues yo me he ido, eh Pues vuelve Tengo un rato caminando Madre mía O sea, te vas a caminar Porque sí A cualquier lado, ¿no? No Me he vuelto a donde habías dicho Me has dicho Espera donde los no sé qué Y digo, pues aquí Y aquí estoy Aquí, ¿dónde es? ¿Dónde hicimos lo del bicho ese que me mató? Madre mía, pero si te he dicho dónde También vamos a telodáctilo Yo qué sé No hay nada Si ahí perdí mi pegastro Tío, mi caballo Voy para allá Vaya, pues no O vente para acá Espérate que mi dinosaurio no me sigue Tío, no sigue Voy para allá Ah, vale Voy para allá O sea, vente para donde morimos Y aquí farmeo un poquito Y tú haces lo que tú quieras Venga, voy para allá Sí, pero saque para Para tener un tericino Ojito Aguantamiento Neutral Ah, bueno, chaval Álvaro Joder, es que antes no da a seguir, tío Falla mía Y los tericinos son muy buenos farmeadores Pero difíciles de damear Muy agresivos Hacen mucho daño Y el torpor se les pasa muy rápido O sea, que eso solo es A base de tranquilizantes Pero con armas tochas Vaya Vamos, hombre Que tengo que poner nombre a este, eh Este, vamos a poner Vale Opciones Dame nombre Vale Vamos a ponerle nombre De que te has aguantado Muchos porrazos Vale Inquebrantable Vamos a poner inquebrantable, vale ¿Por qué? Porque antes literalmente Ya ha estado ahí bajo dos Terciratos De su mismo nivel Aguantando Voy para allá, voy para allá Eh, ves ese... Dime Que justo delante tengo al... Al giga este Al giganoto Pues si lo tienes delante Te va a matar No, hombre A ver, delante no Quiero decir Pero el giganoto Es que tú no tienes animales, ¿verdad? O sea, de dinos No, pero el grande El tocho El que es casi un boss Está cerca Entre comillas Muchas comillas El de... El cullilargo Hola, espérate Que se me ha parado alguien ¿Te refieres al cullilargo? Es que yo creo que se refiere al cullilargo Vale, a ver si ese se refiere al cullilargo Eh, mi putz Te voy a tirar azato, tío ¡Tiricirato! Va lento, eh Pero, eh, sin pausa Vale, ahí allí parándose gente con ella Estamos aquí Por si pasa algo Que venga aquí Esto a tope, ¿sabes? Tengo aquí al que te quito el unicornio ¿Ah, sí? Pues lo mato Pues lo mato No creo que os maten Pero puede que sí Escúchame Explícanos cómo lo has hecho, ¿no? Hostia, va así ¡Eh, eh! Hola, ¿qué pasa? ¡Vendetta, titán! ¡Vendetta, ven aquí! No seréis desgracios ¡Ven aquí, rodrón! Hostia, van a por ti ¡Ah! Oye, que estábamos hablando con él ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo odiáis? Es el que me revuelve el unicornio Ya me enteraré ¡Ya! ¡Qué puerco, eh! ¡Ahíste! Lo reviento Te digo El Kirisa lo ha hecho fatal, ¿eh? Lo podemos haber matado de una Y literalmente le empieza a pecar con el puto pico, tío ¿Cómo bien se aparece, tío? Ahí está F Kirisa, pero chiquilla Espera que llegue Que la ha empezado a pegar con el pico ¡Pégale en la boca! No, es un garrote No, es un pico Pero todavía ¿Qué quiere? Eso era para haberle puesto a la voladora Táctica menos tres, eh, te digo Claro, el garrote solo le mete torpor Le mete... Es que ya no lo sabe Literalmente a mí me matan y no sé ni cómo Porque se ha quitado todo el sonido Y luego muerto ¿Qué tío? Es 197 Es que la gente está muy cheta Ya ves Anda, muy bien Joder, qué guay esta base Pero si el caso era que la matábamos súper fácil Que el tío era un tieso ¿Sabes? Al tío ese le llegó a pegar dos flechas en la cara y muere ¿Sabes? ¿Pero qué se le ha ocurrido hacer a la muchacha? Pegar De hecho, pegar así La chiquilla no, hombre, no La madre que te parió Mira, y sí Es que le he matado a matar al animal Tal cual, le hubiera matado Me hice una juguerecha bastante sucia al principio Eso es lo primero que he aprendido antes Literalmente un tío Digo, digo, eh Bueno, de hecho, me ha visto el primero Bueno, lo he visto yo primero Le digo, el unicornio que te manda no sé no sé cuánto Era mentira Lo que quería yo Y ya está, ¿sabes? Dice, no, dice, te lo también Y te lo doy Y dice, sí, sí Me confía en mí Dos mierdas, ¿sabes? Pero es que Kirsa no tiene No tiene como esa agresividad para hacer nada, tío O sea, para hacer el tema de Emboscada Ninguna, ¿eh? Y vacía todo cuando realmente no tengo nada A ver, perro Esta Kirsa es una huelga O Kirsa ha ido sin nada Que pensaba que me va a atacar este, tío ¿Supone que este es el mío? No sé dónde están mis cosas No lo encuentro Kirsa, pero si estás aquí ¿Cómo que...? ¿Cómo que estás aquí? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Que no lo encuentro Que he venido a donde estaba antes Si es aquí Y no hay nada A tu izquierda ¿Y cómo las empieza a pegar Con el garrote? Porque sí ¿Por qué no? Porque el garrote no mata Ah, pues yo qué sé Literalmente... Bueno, me canso Decimos de matarlo Y le empieza a pegar Y yo digo, claro Literalmente iban a pegarle Dos flechazos Y lo matábamos, tío Bueno, sorry Estaba cargando el arco Y a tope Bueno, pues nada Voy a hacer mis vainas por aquí A ver si encuentro mi dinosaurio, tío No sé dónde está Ah, chico yo No sé si sea aquel Tut, 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 tut Voy a ponerse mi puto dinosaurio, tío Está muy perdida, tío Está muy perdida Pero pasa en todo el juego, eh En Rasmus lo mismo ¿Cuál es mi puto dinosaurio, tío? Se parece que es un Triceratops Igual no... No vino No se va a venir el Triceratops No sé cómo está, tío Pues no es por ser machista Pero lo ha sido, amigo No sé dónde está el Triceratops, tío Sí, el parasorro, sí Pero ese ya lo tiene, ya Lo que no sé dónde coñitas El Triceratops, tío Pues se queda pillado aquí en la montaña Ah, no he puesto la ropa, tú ¿Qué te pasa ahora? Tiene frío Venga, hombre Puerco No sé dónde está el Triceratops, la verdad Ah, mira La te es para todo Silbar ¿Cómo es que te sigan? Ah, qué coño Ah, pero ¿qué tal has ido todo el rato? Se ha quedado automático, tío Tiene sed Ya, ya Me he dado cuenta Voy a ir a parar Pero no sé si está el Triceratops, tío De ese precio ¿Estaba en casa? ¿Qué hace en casa? ¿En casa está? No puede ser, ¿no? Se ha tenido que teleportar ¿Has visto a mi dinosaurio? Pero si lo tienes allí delante Que sí, Melo Que lo he cogido Me he muerto Y estoy buscando a la vez No, no sé Lo veo aquí cerca Y no sé dónde está No, estoy buscando a mí Acabo de morir Grande Vamos Me he dejado allí todo Vamos a ir para base Que me había dicho que está aquí Pero No sé Es que me extraña, gente Que no podía entrar No, no está ¿Cómo se ve el log? A ver si ha muerto o algo Pero no creo Tiene 1500 de vida Tío, otra vez me he ido ¿Cómo se ve el log de todo esto? Qué guapo esto, eh Para hacerse una gasita Tío, esta 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 Sí, pero no hay problema, Ricky Es que es lo que hay De hecho, lo que no va a jugar Vamos a ver si yo A con la L A ver Día 3 Día 4 Vale, este es el del Pegastrus A ver, espérate Estoy bienvenida de la tribu Vale, Kira Vale Estoy bienvenida de la tribu Ha muerto por toda la cara A ver si ha muerto Vale, no No sé No sé dónde he contestado La verdad Josefa Ha sido un nivel, Josefa Como un titan Ahí sí me gusta Peso Y energía Es que tiene muy poquitos niveles Bastante bajitos, tío No sé dónde coño estaba De puto inusual, tío Literal O sea, desapareció No lo sé, ¿verdad? Uy, gema barralo, ¿no? Ah, igual es que va a tope de peso Sí, pero no sé dónde De mierda está esto, tío O sea, no sé dónde Dónde he podido quedar el tío Por lo menos para quedarlo En la base, ¿sabes? Para quedarlo ahí a salvo Pues si no es una tontería, vaya Perdón, CDK Eres moderador Como moderador Actúa como tal Me refiero Otra vez Un Weaver Madre mía Están pegando contra dragones, tú Perdón, señora La ha matado un Weaver, tú La ha matado un Weaver Pues literalmente estaba Antes que el que respondiste después No sé, estaba el punto utilizado antes Ay, perdón Ahí está Ahí está Me pego Me he matado Espera Se ha podido quedar aquí enganchado En algún lado, tío Igual lo ha podido seguir, gente ¿Ha podido seguirlo? Pues estaba en neutral No ha podido seguir, ¿verdad? Yo creo que sí Como aquí no hay nada para investigar esas vainas No pone nada de... Pues nada, la verdad No pido que esto así enchufa algo Un segundito Vale Lo he pensado ahora, digo Hostia Digo, a matarlo No ha podido matarlo Porque tiene 1500 de vida, ¿sabes? Ese tío tiene que vivir por aquí cerca, realmente Lo malo Me tengo el arco listo, tío Uh, triceratops Nivel 50 ¿Cómo hago el arco? A ver si puedo hacer el arco aquí en un momentillo Arco Madera Vamos a pillar madera un momentillo Ah, mira, está aquí tú Mira, está ¿Qué coño hace aquí? ¿Por qué se ha quedado aquí, gente? ¿Por qué, por ejemplo, se ha quedado aquí y no... Y no lo ha seguido hasta más lejos? Hostia Y viene este en serio Se me viene todo mal por culo, tío ¿Qué nivel es? Lo mato Mete, mete, métele Chúfale, chúfale, chúfale No voy a tener mucha vida Pero al menos así no focus al mío Chúfale, 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 chúfale Loft K